Hola niños, espero que se encuentren muy bien. En la semana 3 de agosto al 7 de agosto, veremos las actividades volcánicas y las consecuencias en la naturaleza. ¿Cuál es el objetivo de esta clase? Conocer los modelos y las actividades volcánicas y las consecuencias que tienen la naturaleza y en la sociedad. Bueno, recordemos de las clases anteriores. La Tierra está constituida por cuatro capas. Una es líquida y la sólida y rodeada de una cúpula de gases. La geósfera, que es la Tierra, la biosfera, que es la naturaleza, la hidrófera, que es el mar, el agua, de los ríos, las aguas subterráneas. Y la atmósfera es el cielo, la capa que nos protege de los rayos del sol. Nuestro planeta tiene una estructura interna. La cual se distingue en tres capas concéntricas, que se denominan corteza, manto y núcleo. Tenemos la estructura interna acá de la Tierra. La corteza, el manto superior, el manto inferior, el núcleo externo, que es líquido, y el núcleo interno, que es sólido. La estructura de la Tierra está formada por tres elementos físicos, como dije anteriormente. La litófera, que es sólida, la hidrófera, que es líquida, y la atmósfera, que es gaseosa. La combinación de estos tres elementos hace posible la vida en nuestro planeta. Tenemos también en nuestra parte sólida las placas tectónicas, o sea, en la geósfera. Las placas tectónicas es la corteza terrestre, que está dividida en grandes fragmentos, llamadas placas tectónicas, que se mueven y flotan sobre el fluido superior del manto. Estas placas presentan grandes fracturas, por donde asciende el magma, lo que origina las montañas, los sismos y los volcanes. Los continentes forman parte de estas placas, y viajan por el manto como si fueran embarcaciones. Las principales placas tectónicas en nuestro planeta poseen 56 placas tectónicas, a las cuales 14 vendrían siendo las más importantes. Como vemos acá en el mapa, tenemos la placa sudamericana, donde vivimos nosotros, la placa de Nazcar, la placa del Pacífico, la placa de Juan de Fuca, la placa del Caribe, la placa norteamericana, la placa euroasiática, la placa arabígiga, la placa africana, la placa india, la placa filipina, la placa del Pacífico nuevamente, la placa australiana y la placa antártica. Y se me olvidaba otra, la placa escotia. Tenemos tipos de placas tectónicas, y estas placas son dos, la oceánica y la continental. Recordemos que la oceánica es donde se encuentran los océanos, y la continental donde están los continentes. Vámonos al tema de nosotros. Los volcanes. Los volcanes son aberturas por las que se libera el magma. Recuerden que el magma se encontraba debajo de la tierra, ¿cierto? En su interior. Los volcanes son aberturas por las que se libera el magma. Roca derretida muy caliente que está debajo de la tierra. Estas se forman cuando dos placas tectónicas, bloques de tierra gigante, chocan y llegan a separarse. Aunque en ocasiones el movimiento de estas placas tectónicas solo generan los terremotos donde se juntan generalmente y ahí surgen los volcanes. Recordemos que las placas tectónicas tenían movimiento. El divergente, el convergente y el transformante. Uno de esos movimientos generaba lo que eran los volcanes. Y otros movimientos generaban los terremotos. Los volcanes se forman en la superficie de la tierra, pero también bajo el mar. O hasta otros planetas. O ya inclusive hay en otros planetas. Que últimamente se sabe que en Marte hay un volcán que se descubrió. Bueno, bajo la corteza terrestre hay roca derretida muy caliente llamada magma. ¿Cierto? Que está acá abajo. Y esta sale por el volcán. ¿Cierto? O sea, por el cráter. En forma de lava. Como las aberturas en la tierra por las que sale roca derretida muy caliente, cuando el volcán la expulsa se dice que hizo erupción. Una vez afuera ese magma se convierte en la lava. Muchas islas se han formado con la lava seca. De algunas erupciones. Un ejemplo es la gran isla de Jaguay. Que se formó cuando el volcán Kilauea hizo erupción durante 10 años. Imagínense el tiempo que estuvo erupcionando ese volcán para formar las islas de Jaguay. Bueno, el cráter. Vamos a ver las partes del volcán. El cráter es el orificio superficial por el que salen los productos volcánicos. El cono volcánico es la elevación formada por la acumulación de los materiales volcánicos en torno al cráter. En las laderas del cono principal pueden formarse conos secundarios, como acá, que ven que sale por distintos lados. Chimenea, conducto que conecta la cámara del magma magnética con el cráter, porque se produce la salida del magma. O sea, la chimenea es por donde sale el magma. Fisuras eruptivas, por donde sale la superficie del magma. En algunas circunstancias, en el lugar de salir por la chimenea central, la lava se derrama por fisuras, que puede extenderse a lo largo de varios kilómetros sobre la superficie de la Tierra. Y la cámara magnética, depósito en que se acumula el magma antes de salir al exterior. El magma, masa mineral de las profundidades de la Tierra, en estado viscoso. Viscoso, recuerden, es como agua. Por el calor, cuya solidificación da origen a las rocas eruptivas. La lava, material derretida o en fusión que sale de los volcanes durante la erupción. Fumarolas, son las emisiones de gases de las lavas de los cráteres. Géiser, son pequeños volcanes de vapor, de agua y de viento. Domos, acumulación de lavas derivadas del magma muy viscoso sobre la misma boca eruptiva, que se enfría y puede llegar a taponar la boca del volcán. Roca sedimentaria, material sólido, más o menos compacto, originado en los procesos exógenos, o sea, los procesos externos, existente en la corteza terrestre. Tipos de erupciones, tenemos tipos de erupciones. Las erupciones pueden ser pequeñas y solamente de ceniza, o gigantesca, con mucha lava y gases. Estos son algunos tipos de volcanes, según sus erupciones. Volcana, de vulcano, volcán de Italia, con mucha ceniza y la erupción es rápida y fuerte. Ya, mire, sale harta ceniza y es rápida. Smolvi, volcán de Italia. La erupción puede durar años, o sea, siempre va a estar en erupción, por muchos años. Hawaiano, que está en Hawái. La lava se derrama y no hay explosiones, o sea, sale, pero no explota. Peliano. Este volcán, por lo general, es del Mar del Caribe. Su lava forma un tapón en el cráter, por lo que la lava sale por otras partes del volcán. La tierra es similar a un pai de queso, o sea, a un trozo, un pai. Ubica los pais, ¿cierto? De limón, hay de queso, hay de manzana, etc. Es parecido. Lo exterior de la corteza es el pan, por donde están las placas tectónicas. Y por debajo es donde se encuentra el magma, o sea, la manzana o la mermelada que le agregamos a ese pai. ¿Ya? Y en el centro del planeta está el núcleo externo e interno. Y toda la materia incandesciente, que sería como el relleno abajo de todo lo que hay, de lo que echamos al pai. Bueno, una erupción volcánica ocurre cuando el lleno frutal está tan caliente y tiene que romper esa capa de pan, ¿cierto? Tiene que romperla para liberar el calor. En un volcán está lleno, interno de nuestro planeta, pasa a convertirse en magma, que sale expulsado por los gases internos para convertirse después en lava. Es como cuando uno echa un pai o un queque con manjar adentro y lo pone al calor. Ese calor se concentra al interior de ese queque, ¿cierto? Y lo que le echamos adentro se rompe la capa de la masa y sale, de alguna manera. No sé si se han fijado cuando están haciendo ese tipo de quequito o pai. Ya, chiquillos. Veamos un video de esta materia. Pero, ¿qué es un volcán? Su nombre viene del dios mitológico Vulcán y es una estructura geológica por la que emerge el magma. Y os preguntaréis, ¿pero qué es el magma? El magma es el nombre que reciben las masas de rocas fundidas del interior de la Tierra y suele estar compuesto tanto por materiales sólidos como líquidos, así como gaseosos. Normalmente, los volcanes expulsan este magma a través de las erupciones que son grandes explosiones. En cuanto a su forma, tienen una forma de cuno, como los cucuruchos de helado. Esto es debido a la acumulación de materiales expulsados a través de las erupciones. Con el tiempo se enfrían y dan lugar a grandes montañas. ¿Cuáles son las partes de un volcán? Todos los volcanes tienen diferentes partes. Comenzamos por la cámara magmática. Es la zona donde se encuentra el magma dentro de la corteza terrestre, antes de ser expulsado. Seguimos con la chimenea. Es el conducto que une la cámara magmática con el cráter y es por donde asciende el magma hacia la superficie. Continuamos con el cráter. Es la abertura por donde va a salir el magma hacia la superficie. Y finalmente, el cono. Es la forma del volcán debido a la acumulación de sedimentos al enfriarse el magma. Pero, ¿cómo se forma un volcán? Podemos encontrar tres tipos. El primer tipo por límite de placas divergentes. El volcán se origina entre los límites de dos placas terstónicas. En esa unión existe un punto más débil o pequeño hueco por donde el magma puede salir fácilmente. El segundo tipo sería por placas convergentes. En este caso, las placas terstónicas están en constante movimiento. Una placa chocaría contra otra placa y una de ellas se sumerge debajo de la otra, produciendo un roce entre placas que generaría mucha calor y el derritimiento de las rocas, es decir, magma. Algunos ejemplos de este tipo de volcanes son el monte Etna y los volcanes en el anillo de fuego del Pacífico. Por último, un volcán se puede formar por puntos calientes, que es cuando existe un punto debajo de la corteza terrestre con una cantidad enorme de magma y presión y, en este caso, sale a la superficie cuando acumula mucha presión al atravesar las placas y todo lo que haya a su alrededor. Un ejemplo de este tipo de formación volcánica es la isla de Hawái. Pero, ¿qué tipo de volcanes existen según su actividad? En primer lugar, encontramos los volcanes activos. Son volcanes que pueden entrar en erupción en cualquier momento, como por ejemplo el volcán Mount Merapi en Indonesia o el volcán Galeras en Colombia. El segundo tipo de volcanes son los volcanes durmientes o inactivos. Son volcanes que mantienen cierta actividad, como aguas termales, y se consideran inactivos si hace siglos que no han tenido ninguna erupción. Y el último tipo serían los volcanes extintos. Son aquellos cuya última erupción fue registrada hace más de 25.000 años. A pesar de ello, no se descarta que puedan volver a despertar en algún momento. Y ahora vamos a hablar sobre cuáles han sido las mayores erupciones de los últimos tiempos. En este año, hemos encontrado que el viernes 10 de abril de 2020, se produce la erupción del volcán Kakatoa, el cual ha levantado enormes columnas de humo. Y el 13 de enero de 2020, tuvo lugar la erupción del volcán Taal en Filipinas, el cual provocó el desalojo de 17.000 personas. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo sobre los volcanes y no olvidéis de suscribiros y darle a like para seguir con este proyecto tan fantástico. ¡Un saludo! Y chicos, ahora que vimos el vídeo y vimos toda la materia, van a hacer este dibujo en su cuaderno, en el cual lo van a pintar obviamente con todos sus colores correspondientes en relación a lo que vimos anteriormente y van a poner los nombres de cada componente de este volcán. Abajo tenemos las palabras claves. Tenemos el cráter, chimenea, cono volcánico, la lava, la magma, gases y cenizas y rocas pulverizadas. A todo eso les van a poner sus nombres. Luego que terminen esta actividad, la van a mandar, ustedes ya saben, al correo. De preferencia, chicos, mándenlo al WhatsApp. Ya que ustedes saben que lo veo más rápido que el correo. Ya así yo les mando la respuesta inmediatamente. Recuerden que la semana siguiente tenemos clases por Zoom y la contraseña recuerden que es 1234. Nos vemos. Que estén muy bien. Cuídense. Y ahí gete. Y arriba. Y arriba.